Ya lista, lista para la escuela Ahora sí Lista para Picture Day ¿Tú qué estás haciendo? Yo voy a ir al dentista Yo no voy a ir a la escuela Tú deberías estar dormida, córrele No deberías estar dormida No, tú tienes Picture Day hoy Tienes que ir guapa, tienes que ir bonita, peinada Yo siempre Para que te tomen la foto, guys Fatima está teniendo su Picture Day hoy ¿Estás emocionada? Sí Vete a dormir tú Oye, nunca te quieren parar para ir a la escuela Y ahorita que no tienes que ir Estás aquí, mira En el baño Órale, ve, duérmete No quiero Que no tengo sueño Ah, bueno, ve lávate Ve, ponte a lavar los trases, órale Hay muchos trases de arriba No, no tengo sueño ¿Tienes sueño ya? ¿Me voy a llevar esta camisa? ¿O sí me voy a llevar? Tú puedes irte como tú quieras para tu foto Va a ser tu foto Sí, te puedes ir hasta en calzones No te hice nada porque va a ser tu foto Esta de Picture Day es la que te dan como Porque yo me acuerdo que yo cuando tenía Picture Day Te daban como las pictures Como en un magné y las puedes poner en el frijol ¿Son esas? ¿Eso es el Picture Day? Sí, pero ella Solo tenemos la gran frame La grande, solo la grande Eso es todo Bueno, pues necesitamos apurarle Porque si no, Fatima va a llegar tarde Ponle gel arriba así No Un gel No, voy a parecer que tengo un pelo de acero Como monja así Así Como monja Ok, pues apúrenle ¿Vas a desayunar? Pues obvio Vete a dormir De la pinche oreja te voy a llevar Órale Vámonos, vámonos Apúrale pues Porque si no se nos va a hacer tarde Y yo Te tengo que llevar Y siempre que voy Y te dejo en la escuela Los maestros se me quedan viendo Con una cara así feo Porque siempre te llevo Y Vamos tarde A ver Cabezón What's for breakfast today? No breakfast This is gonna be her lunch Her lunch? Yeah, she wanted some avocado toast For lunch? Uy, ¿a qué hora tienes lunch? Como a las doce y media Doce y media? Eso se te va a guardar bien feo ¿Sí? Sí, eso es para comer ahorita Se va a guardar bien feo eso Vete a dormir ¿Qué negocio tienes aquí tú? Cuando las vamos a parar Para que vayan a la escuela No quieren Están de malas No quieren ir Y ahorita que no tienen que ir En vez de estar acostada Disfrutando Enjoying your day Estás aquí Y she was the first one To wake up early today En los días que tiene escuela No se paran temprano Es que No, no tengo sueño Cuando vino Jesse a despertar a Fatima Yo ya estaba despierta Estaba ahí sentada Órale pues No tienes sueño Llégale, mira Llégale a los trastes Está loca Estas son las primeras fotos Que te toman Fatima En la escuela? Sí ¿Sí? Ya cuando te las tomen ¿Cuándo te las van a dar? ¿No te dijeron? No A lo mejor como en unas dos semanas Tres yo creo Ay, ojalá no salga bien Así vas a salir bonita Vas a salir como una rata Así vas a salir Van a decir ¿Y esta rata? ¿Y esta rata quién es? No nos acordamos Haberle tomado una foto A una rata Me metí por el drenaje Ay, ayer estuve buscando Me fui todo el día Para que estuviera perfecto Sí me acuerdo Que era como la una de la mañana Y Fatima todavía estaba buscando Entre el closet La ropa que se quería poner Yo le dije Ya vete a dormir Ya Pero ella no podía encontrar un outfit Hasta que Pues El que encontró Es una rata Me gusta Oye, en Morelia ¿Les hacían picture de? Así de día de fotos Sí, pero nos obligaron a hacer Una sonrisa toda fea ¿Y aquí cómo le vas a hacer? ¿Cómo va a ser tu cara Para la foto? ¿Cómo va a ser tu cara? ¿Cómo va a ser tu cara? Si te dicen A ver Fatima ¿Puedes darnos un rata por favor? ¿Qué vas a hacer? Ahora cabrón ¿Los vas a asustar? Yo casi voy a entrar Qué miedo ¿La foto va a ser luego ¿Ahorita? ¿O hasta el rato? No sé la verdad Pero No quiero tomarme fotos Son recuerdos Que después vamos a tener De mira a Fatima Cuando iba en En 4th grade ¿4th grade, verdad? ¿Cómo que cuarto? Sí, ¿No? ¿En qué vas? ¿En 6th grade? Oh, sí, es cierto Oh, my God I forgot No tengo 9 Sí, es cierto Pues van a ser recuerdos Que después nosotros Vamos a ver Y vamos a decir Mira, Fatima Cuando iba en 6th grade En Estados Unidos Es importante, chicos Es importante Que te den tus fotos Ay, me siento como emocionada Como nerviosa Quiero que salga bonita Oye, Jessica ¿Sí te puso el macarotost? Sí ¿Sí te lo puso? A ver si no está todo aguado Cuando lo abras Yo creo que va a estar bien No, a mí ya me han mandado ¿Sí? Sí, me han mandado Sandwiches con aguacate Y aunque por el queso A veces el pan Se pone todo horrible Pero está bien Está tostado el pan Ya estamos llegando aquí A la escuela, guys Hora de que te bajes, Fatima Órale Hora de bajarte Ok, Fatima Pues aquí estamos Órale Antes de que te haga tarde Good luck Your pictures Thanks Thanks Vuelta acá, a ver Besito, dame, besito Thanks Besito, hermano Yo lloro, yo lloro Yo beso, hermano Bye, Fatima Al rato te recojo, ¿Ok? Adiós, Rat, te amo Oh, my God Look at her Let's see, guys Let's wish her luck In these pictures They're gonna turn out good Can't wait to see them It's que in these cases You can't mess up, guys Because it's like Your pictures, you know You can't mess up Porque hay times Que pueden tomar una foto Y si no tienen la cara Como quieres O cerraste un ojo O hiciste una cara Así se queda Así se queda For the yearbook Entonces Tiene que Tiene que salir bien Lando, adivina qué ¿Qué pasó? Me fue muy bien en la escuela ¿Te fue bien en la escuela? ¿Qué pasó hoy o qué? Es que como me porté muy bien Me dieron un regalo La maestra ¿Te dio un regalo? ¿Qué? ¿Qué te dio? ¿Quieres ver? ¿Qué? A la una A las dos Y a las tres Un cupón de chicken nuggets En Wendy ¿Qué? Guys, I can't believe it Le dieron a Cami Un cupón para chicken nuggets ¿Por qué? ¿Te vieron la cara Con hambre o qué? Yo creo que sí Camila ¿Asegura que no se equivocó La maestra? Dice que te lo dio Porque te has portado bien Y así ¡Wow! Me sorprende No, si es que ya se me antojaba Nomás Yo hice mis sueños Realidad ¿Y esto nada más Te lo dio a ti O también a más? Sí, nada más a mí Porque yo fui la que mejor se portó ¡Wow! No lo puedo No crees Aquí no te portas bien Aquí eres un chango Insoportable Es que sí Mi maestra es bien buena Me deja dormir en clase Me deja comer en clase Si no doy las tareas No me dice nada Hasta me sube puntos Es más Quisiera tener esa maestra Lo único que me da Mi maestra Es tarea y examen Y de seguro Siempre lo repruebas ¿Verdad? Ay, comparte A mí sí me antoja Tú te quedas con uno Y yo con cinco Cami Te propongo algo ¿Quieres ir a canjearlo? A ver si nos dan Tus seis nuggets gratis Sí ¿Sí? ¿Quieres ir a exchange? ¿Crees que si nos lo den? ¿A qué hora cierran? It calls late It calls like a 10 So, ¿tenemos tiempo? Ok, ¿vamos? Oh my God, guys Vamos a la ventana Pero tú les vas a decir Les voy a decir I want six chicken nuggets ¿Eh? Si yo no te los voy a pedir Tú tienes que pedirlos en inglés ¿Ok? Claro Imagínate que hay mentiras Que nada más Un papel imprimido Así falso Ok, Cami ¿Estás lista para pedir tus nuggets? Ahora vamos a meternos aquí Al drive-thru Pásate de este lado De la ventana Acá de la izquierda Porque los vas a pedir Te voy a bajar la ventana ¿Ok? ¿Cómo le tenía que decir? I have a coupon Six free nuggets Okay I have a coupon Six free nuggets Ok And that's what something is Or the nuggets spicy or regular? Regular ¿Qué es la fiesta? Barbecue And what else would you like? Two small fries Two small fries Ok How do you feel? That's it Ok Show the coupon at the first window, please Thank you Thank you No problem No problem No Six free nuggets ¡Dale Cammy! ¡Dale Cammy! ¡Dale Cammy! ¡Dale Cammy! ¡Dale Cammy! ¡Ay no estoy tan contenta! ¡Hola! ¡Hola! ¡Que nos vaya bien! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Ahí está Cammy! ¡Buen trabajo Cammy! ¡Los pediste bien! ¿Están buenos? ¡Sí! 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 ¡Más cuando están gratis! ¡Ah! ¿No le vas a dar a tu hermana? ¡Mira nada más se está viendo! ¡Dale Cammy! ¡Ah! ¡Egoísta! ¡Dale Cammy! 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 ¡¿Fire! Ustedes son.. En serio creo que debería obtener una limpieza probablemente». Nostreamo una limpieza de dientes como en dos años. Pero mis dientes mira... Están bien. A mis no me llaman y no pican. Es que.. ue proceso de comer bien. ¿Sabes? no dulces, deIdale nos agrega. me cuido mis dientes no he ido en un año y a mi si me duele un diente de ahora tenia que quitar un diente de ahora por uno de fierro no, a mi ya no me crece si te quitan uno ya no te crece no, quedo chimuela si, para que cuando tomes jugo le hagas así, te salgo por el agujero y nos están avisando que le van a tener que quitar el diente man, I don't know how she's doing it ya es su segundo diente que le quita ya se me ha pasado ya no mas de pensar que me van a quitar un diente ella es fuerte ahí, mira ella es fuerte pero después de esto ya no más no ice cream, no dulces, no nada porque cabrón no le pueden estar quitando los dientes cada tres, cuatro meses le van a estar quitando los dientes porque los tienen picados no, tienen que cuidárselos tienen que lavar los dientes tres veces al día en la mañana, en la tarde y en la noche tenemos que asegurar tenemos que asegurar que se laven bien los dientes sigues tu cabezón sigues tu ya quedó te quitaron los dientes le voy a decir que te quiten los de enfrente a ver el diente, enséñamelo no, de donde está el diente ahí en la bolsita mira, ahí está el diente lo guardas para que la hada de dientes te traiga dinero la tooth fairy sigue comiendo dulces dile a la doctora que te encantan los chocolates she likes chocolates keep eating, keep eating chocolates do you like eating chocolates? te quitaron los dientes y te quitaron los dientes guys, si no han visto el video pasado vayan a verlo and drop a big like in that video too we gotta get that video to over 15k likes para que el cabezón tenga su shopping spree ahhhhhhhhh bye